La idea de esto, de este ejercicio, es para que en el momento de improvisar podáis salir de 4 y pasar a 6, de 4 pasar al doble, ¿entendió o no? Ejemplo Hazme una base Completo Estaba quieto Siguiendo gato Ejemplo 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 Olevel Ejemplo Til 5 redes Después uno, dos, dos Puedo jugar acá con patrones de sesa encima de tu ¿Cachaca? 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 La idea de esto es que tú podés improvisar jugando con figuras. Con esto que te muestro, yo no te quiero decir que tenga que ser así, es una opción válida, es una herramienta que te paso, ¿me entendí? Que tú ahí la desarrollas si quieres o no. El tema es que este lenguaje es mucho más amplio, podés jugar mucho más, me cachai, ¿no? O sea, podés estar mucho más a gusto dentro de algo, porque tenés más manejo, tenés más juego de cintura, ya no es solamente un lenguaje que estáis dominando, no es solamente un tipo de frase, ya estáis metiéndote por otros caminos y vais a empezar a dominar. Por ejemplo, lenguajes de abacuá, de tambores batá, lenguajes de bembé, cosas de Brasil, cosas del candomblé de Brasil, cosas del folclore afroperuano también, del 6x8 afroperuano, ¿cachai? Esa cosa que es como 4x6, 6x4, ¿cachai? Está ahí siempre presente, en la música afroamericana eso está siempre presente, y eso es lo que tenés que explotar esa cuestión, ¿cachai? ¿no? Aparte esto te relaja y te genera bienestar, porque uno empieza a divertirse con la cuestión, ¿cachai? Porque ya no tenés más esa cuestión de estar haciendo frases solamente dentro de un pulso, te empecé a pasear por una métrica diferente, ¿cachai? Bueno, la idea es que los cambios sean fluidos, ¿cachai? ¿cachai? ¡Gracias! ¿cachai? Gracias por ver el video. Y aquí lanzándote, tienes que ir tirándote a la piscina. O sea, ya ahora te tienes que tirar a la piscina. Ya te estás tirando a la piscina, pero necesito que vayas más hondo. ¿Cachai? Necesito que te empecéis a arriesgar más con las frases. Lo que tengáis ahí en la cabeza me da lo mismo. Si no, lo mismo que tiría una frase X, pero que sea algo que tú tenís en la cabeza. ¿Cachai? Eso es lo que necesitamos ahora. Necesitamos que tú empecéis a asustar lo que tenís adentro. ¿Me cachai o no? Esa es la idea también. La idea es que tú empecéis a usar lo que hayas aprendido en este tiempo. Porque tú ya tocabas. ¿Cachai? Tú no estás aprendiendo a tocar ahora. Entonces ya tenís información. Esto no es de ahora. ¿Cachai? Entonces eso es lo que necesito. Que tú empecéis a tirar para afuera ahí lo que te acordís. Me da lo mismo. Me da lo mismo lo que te acordís. ¿Cachai?